Buenos días ciudadanos del mundo, desde Nueva York, Estados Unidos, les saluda Héctor Acosta. Un gusto saludar con ustedes, con el señor Oscar Rimaquingo, señor Ramiro Valdivieso, y un privilegio participar con doña Elsa por la invitación de ella, estoy aquí, también con el compañero Cleber Borja. Y saludarles pues a ustedes y desearles todo éxito, ya que esto va pegando mucho a nivel internacional. Y esto es un orgullo para el ecuatoriano porque exteriorizamos el sentimiento de cada una de las diferentes ramas. Y quisiera acotar en lo que a mí me respecta como profesional del fútbol, ex árbitro profesional del fútbol ecuatoriano, también director técnico, citar el tema del momento en cuanto a la designación de la dirección técnica que va a manejar el fútbol ecuatoriano. Bueno, este tema lo he visto de manera, con un punto de vista bueno, no muy bueno. Bueno digo, ya que en estos últimos años que ha llegado a Ecuador, Gustavo Quinteros, el argentino, nacionalizado boliviano, ha hecho un trabajo adecuado como obteniendo el bicampeonato con Emelec. No así con la selección boliviana con quien tuvo un grande fracaso. Y esto por eso me hace ver desde el punto de vista bueno. Bueno, desgraciadamente, quienes integran el cuerpo técnico también son extranjeros. Eso demuestra que el ecuatoriano ancestralmente somos acomplejados porque pensamos que todo lo que es extranjero es válido en el Ecuador. El punto dos, me quedaría decir que hablar sobre el interinazgo que ha terminado, ha llegado a su fin a cargo del señor Sixto Bisuete, un gran profesional del fútbol ecuatoriano quien en las divisiones formativas ha dejado como saldo lo que todo el mundo está viendo, una gran cantidad de muchachos y grandes profesionales que van a llevar muy en alto al fútbol ecuatoriano. Desgraciadamente, él mismo, porque él ha permitido que le consideren como un comodín del fútbol ecuatoriano. Y es por eso que él, a más de conocer, de ser un científico del fútbol, desgraciadamente él adolece de errores y de fallas, como por ejemplo, le falta don de mando, le falta liderazgo en el trato a los futbolistas, en el voceo, en la utilización de los diminutivos al futbolista. Por supuesto que no debe ser agresivo, pero sí con firmeza. No está bien que el fútbol ecuatoriano y la Federación Ecuatoriana del Fútbol le haya destituido de manera desleal y de manera ingrata. Y eso lo veo que está mal en el fútbol ecuatoriano. Por lo demás, se avecina grandes cosas para el fútbol. Y para cerrar el tema, pues, desearles a ustedes de todo corazón muchos éxitos, un abrazo a la distancia y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.